Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Nya, 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 nya Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien El día de hoy estamos aquí en Roblox Y les traigo un video que si tú estás buscando cómo tener un grupo de Roblox sin gastar Robux Pues acabas de llegar al video correcto Porque chicos, pues ya muchos me han comentado Android Pues a la hora de quererme hacer un grupo Me voy aquí a crear grupo Y pues quiero crear un grupo de Roblox Y para poder crearlo tengo que pagar 100 Robux Y pues yo les enseñaré cómo ustedes pueden obtener un grupo completamente gratis Esto es completamente permitido por Roblox Y pues está bastante padre este tutorial Así que pues nada, para esto simplemente vas a ocupar tu cuenta de Roblox Y nada más, o sea, no ocupas tener Robux en tu cuenta Ni nada, así que pues simplemente necesitas tener tu cuenta lista Y pues continuar y hacer los pasos tal Los pasos que les voy a dar a continuación tal y como yo los hago Así que, pues nada chicos Primero y antes que nada También quería comentarles de que en ocasiones Se pueden encontrar grupos de Robux O sea, grupos de Roblox que fueron abandonados y que tienen Robux O sea, que esto, hay posibilidad que te toque un grupo que tiene Robux Y pues tú puedes conseguir Robux de esta manera La verdad es como encontrar, pues sí, propiedades de estos grupos abandonadas Hay gente que abandona los grupos de Roblox No sé, crea un grupo, no le gusta Se sale de él y pues queda ahí la propiedad sin ningún dueño Entonces, el día de hoy les enseñaré a cómo ustedes pueden reclamar Esos grupos que no tienen dueño Y pues poder utilizarlos para invitar a sus amigos Jugar con ellos Ya saben que un grupo tiene muchos beneficios Y pues la verdad está bastante padre tener un grupo Yo sé que muchos de ustedes quieren tener un grupo O también desean buscar grupos Y pues tener varios grupos y encontrar Robux dentro de ellos Porque como ya saben, chicos, por ejemplo Mi grupo, yo tengo un grupo de Roblox Que pues tiene Robux O sea, se llama Android Facito Followers Y como tiene una tienda Tiene una tienda vinculada Pues tiene Robux Entonces, si yo me salgo de este grupo Se quedaría el grupo con los Robux Entonces, si alguien más lo reclama Pues se hace dueño del grupo Y puede hacer lo que quiera con los Robux Se lo puede enviar a su propia cuenta Y de todo Entonces, pues la verdad está bastante padre Si tú estás viendo este video Deja tu like ahorita mismo Vamos, todos dejen su like si les gustan los Robux Y pues, si tú dejas tu like Y te vas a los comentarios Y pones patata Hashtag patata podrida Yo me voy a ir a los comentarios Y toda la gente que haya utilizado este hashtag Pues les voy a estar mandando los Robux Que tiene mi grupo Así que, pues nada Yo no los quiero Se los voy a dar a todos en este video Los que utilicen ese hashtag Y pongan un comentario Y obviamente hayan dejado su like Si no haces alguno de los pasos Pues no estás participando Así que deja tu like Y suscríbete al canal Obviamente, si no estás suscrito Así que, pues nada Participen ¡Vamos! Pues vamos a comenzar con el tutorial Para esto chicos En la descripción En la descripción Y en los comentarios Les voy a estar dejando un link Que va a decir Encuentra grupos aquí Entonces, ahí se los voy a estar dejando Ustedes simplemente Pues como les digo Le dan click Se los voy a dejar en la descripción Y en los comentarios Y pues Los va a estar mandando directamente A esta parte A este sitio A este sitio que se llama Gaming Tech En el cual es patrocinador del canal Ya saben Y pues Los va a mandar este tutorial Chicos En donde te enseña A como encontrar grupos de Roblox Sin dueño O abandonados Para que tu puedas reclamar la propiedad Entonces Pues nada Ustedes simplemente Pues Leen el artículo Obviamente Para que se enteren De todas las cosas Detalladamente Lo leen Yo en este caso Pues les voy a enseñar Los pasos Así rápidamente Y pues Aquí van a encontrar Este botón De un juego En donde te enseña O es un juego Que filtra Todos los grupos de Roblox Y te ayuda a encontrar Un grupo que no tenga dueño Incluso aquí también Te enseña Como hacerlo manualmente Pero pues Como les digo Ahí ustedes Leanlo detalladamente Para que aprendan Y sepan todos los pasos Que se tienen que hacer Tal y como deben de ser Y para que también Aumente las posibilidades De encontrarse un grupo Que tenga Robux Así que pues nada Aquí ya estamos Entrando aquí Este juego Se está descargando Y pues Como pueden ver Dice Buscador de grupos vacíos Obviamente este grupo Este juego es muy viejo Y pues Está bastante padre Dice Lo hice para divertir El próximo día Te ayudo a buscar grupos Que no tienen propietarios Y pues de todo Entonces Pues nada chicos Te manda esta parte Y aquí lo que debes de hacer Simplemente Es darle en Encontrar Encontrar grupo Le das aquí Y pues Le das en el botón De encontrar Y se pone A buscar grupos En este caso Por ejemplo Aquí encontró un grupo Ustedes copian El código Se vienen A su navegador Y pegan El link O sea Del grupo Por ejemplo Yo ahí pegué El link De que me manda Ahí del juego Te da un link Lo copias Y lo pegas Y te va a mandar Directamente al grupo El cual pues Como pueden ver Está completa O sea No tiene dueño Entonces Ustedes simplemente Le van a dar aquí Ah no Pero este es un grupo Cerrado Madre mía Este grupo Lo cerraron Entonces No me deja No me deja Hay algunos grupos Que son Que dice grupo cerrado Son porque ya tienen Mucho tiempo Que no Que lo dejaron Y pues ya Miren Este lo tienen Desde 2012 Este antes Era el dueño Entonces Pues tienen que Darle otra vez En encontrar A ver Vamos a darle Por acá Y tienen que estar Haciendo eso Entonces vamos a pegar Otra vez el link Para que miren De que si funciona Pero pues Miren Grupo cerrado No No lo puedo reclamar O sea Tiene que ser un Recuerden chicos Para que Puede usted reclamar Un grupo Tiene que ser Un grupo A ver vamos a darle Ok Este parece que es nuevo chicos Dice A ver vamos a darle Recuerden Tiene que ser un grupo abierto Es que hay grupos Que tú no puedes ser privados No me deja Incluso aquí te da la leyenda Dice Tomará mucho tiempo Encontrar un grupo abierto Son bastante raros Ya sabes O sea Tienes que estar busqui Busqui O sea Ir uno por uno No piensen que es Ah miércola Es que todos los que lees aquí Todos van a estar abiertos Entonces Es de buscar Obviamente De buscar De buscar Y pues Obviamente Como dice ahí Hay muchos que son cerrados Hay gente que hace grupos muy privados Y los que son Por ejemplo Estos grupos son de personas Que le hicieron Que fueran privados Y que solamente te pudieran Ellos invitar O Ellos mismos cerraran el acceso Ya sabes que Por ejemplo Mis grupos son públicos Y cualquiera se puede unir Estos son grupos cerrados Que pues Al salir se quedan ahí Inservibles Y después un tiempo Los roblox Pero Va a llegar el punto De que ustedes Ten busqui Busque Y encuentren Uno que está abierto Y te dicen que son raros Pero que si hay Entonces Ustedes solamente Tienen que darle Aquí al botón Igual En el artículo Te enseña como hacerlo manualmente Este es un juego Para encontrar grupos vacíos Y Obviamente Te va a llegar el punto Encuentras uno que está abierto Y pues para recordar Chicos Esto Grupo cerrado también Bueno Aquí está la persona Que era dueño Anteriormente Y pues Miren En teoría Este te ayuda A encontrar grupos Y pues Ya lo que tienes que hacer Tú Al encontrarte un grupo Simplemente Te tienes que unir Como les digo Son grupos que estén abiertos Que te permiten unirte Ya una vez que estés Uniéndote Ya que te unas Así como si fuera un grupo nuevo Luego te va a aparecer En la esquinita De que hagas un Captchat Lo haces Haces ese Captchat Que ya sale en Roblox Que te manda un montón de Captchat Cada vez que compres Rose Cada vez que Quieres reclamar algo Etcétera Etcétera Un ítem Lo que sea Y después de esto Le tienes que dar Los tres puntitos Del grupo Y te va a aparecer Para reclamar la propiedad Entonces Es lo que Lo único que tienen que hacer Chicos Le van a dar los tres puntitos Y aquí les va a aparecer Reclamar la propiedad Primero se unen Y después reclamar la propiedad Eso solamente puede ser Está disponible En grupos que estén abiertos Si están en grupos cerrados Pues obviamente Si es un grupo cerrado De que no se puede unir Pues como Primero te necesitas unirte Para poder reclamar la propiedad Ser el único Único usuario Que hay en el grupo Solamente tienen que entrar Y ir buscando Chicos Así es el tutorial Eh No se puede unirte